Música Estamos en Moledo, en Portugal, en la primera mostra de arte de Cajau y bueno, pues nos invitaron a participar nuestros amigos Cristina Enrique y Joao Leirá nos invitaron a participar y esta es, diremos, la obra colectiva que hemos hecho entre los tres los tres representantes de Jaén más Cristina, la obra de Cristina Enrique que la hemos incluido también en la instalación que ahora vamos a contemplar diríamos que tiene como dos zonas, ¿no? la zona externa, que es la que nos encontramos ahora mismo, y una zona interna la zona externa está dedicada a los espacios de hábitat, es decir, a los espacios de vida y son espacios, como podéis observar, son espacios rurales que son a fin de cuentas aquellos espacios en los que nos hemos ido criando donde hemos vivido, donde se ha desarrollado pues toda nuestra vida luego existe lo que es la parte interna que está dedicada no ya a los espacios sino a las emociones, a los sentimientos, a las relaciones de las personas que han podido habitar en un espacio de este tipo mi obra en particular es una obra de identidad femenina porque está hecho en femenino habla de cómo las mujeres estamos interconexadas bueno, las personas, la interconexión de las mujeres no se presenta la cara en el retrato que damos acá en el libro solo con una tela, un pañuelo porque cada persona representa la identidad que, o sea, da una cara a una imagen la imagen que él quiere dar, ¿no? aunque no sea la imagen real pero la identidad se construye en relación con los demás entonces en este caso, pues los hilos que van uniendo las diferentes personas pues son lo que construye la identidad y habla de ausencia, de vivencia, de relaciones, pasados y presentes incluso futuras bueno, la silla representa la ausencia la ausencia y la memoria de lo que aquí he hecho, vivido en este espacio rural y bueno, y enlaza plenamente con la obra de Puñal, ¿no? sí, yo creo que precisamente toda esta amalgama, ¿no? de color rojo, de estos hilos que para mí, fundamentalmente, también ha sido muy interesante porque para mí el hilo es como un proceso muy atávico que me enlaza mucho a la tierra, ¿no? y el hecho que se han quedado en toda esta estructura unida los cuatro artistas, ¿no? para mí la obra que traigo es una obra que tiene que ver con uno de los últimos proyectos que es Cuenta que te cuenta hasta 150 una obra que tiene que ver muchísimo con las relaciones humanas ¿por qué? porque esta obra parte de 2012 donde se hace, sobre todo, sobre un sentir popular sobre un pensamiento popular se construyen estas obras muchas en la calle escuchando, pues, lo que es el diario, ¿no? entonces, claro, reflejan, aunque son ilustraciones pero reflejan lo que ha sido toda esta época hasta el día de hoy, ¿no? entonces, claro, hablamos de identidad claro, de identidad, de personas y sobre todo, yo siempre hablo de la emoción del pensamiento porque considero que es lo que hace que nos mueva lo que nos mueve hacia adelante pero sin olvidar nuestro pasado, ¿no? bueno, y hablar del trabajo de Cristina que sería bueno para cuando estemos con ella nos coincide ella personalmente su trabajo, pero bueno, un trabajo en femenino habla de tres mujeres, son tres flores y habla de tres mujeres que, bueno, y lo que han representado lo que han vivido, la vivencia de esas tres señoras es el inicio del camino eso me comentaba Cristina este es el inicio del camino porque esto, en cierto modo, no son cuatro trabajos unidos es un solo trabajo con una misma idea y yo creo que ha sido la primera vez que ha hecho una obra o que ha participado en una obra en la cual estamos cuatro artistas y además cumple muy bien con el objetivo que es, dejamos la individualidad y nos metemos en la colectividad y luego nos tenemos que articular para generar una obra comunitaria porque es una instalación pero es una sola obra lo que ha sido interesante no es el resultado sino el proceso creativo de encontrarnos tenemos esto esto es lo que hay no tenemos medios porque aquí no se ha podido clavar no hemos tenido posibilidad de clavar en la pared no podíamos modificar ni pintar ni nada y entonces ese proceso creativo de decir qué hacemos cómo lo hacemos qué queremos decir qué queremos expresar luego yo también quiero destacar la vocación a la artista japonesa a Seattle porque los hilos la red de hilos la maraña de memoria a través del hilo rojo pues de alguna manera también puede evocar a esta mujer y entonces bueno pues pero yo creo que eso ha sido lo más interesante el proceso porque eso que y también en la construcción ha sido un proceso también con la con como siempre decimos ¿no? que la ausencia de posibilidades incentiva la creatividad y entonces el cómo hemos ido superando ¿no? el no poder clavar puntas no poder utilizar estacas utilizar palos los palos que estaban todo ese elemento creativo y vivo ¿no? que al final sí que se ve reflejado en la obra ¿no? pues porque no hay ausencia de nada ¿no? que todo sigue siendo como porque el día fundamental es respetar el espacio efectivamente no se trata de cambiar el espacio porque entonces habría perdido sentido diríamos los fundamentos de esta los fundamentos ideológicos de esta muestra ¿no? entonces se trata de coger una serie de espacios una serie de espacios que están muriendo pero que también eso bueno es el sentido de la vida ¿no? y entonces se trata de trabajar en ellos de intervenir en ellos pero respetándolos completamente ¿no? ese era un poquito el objetivo de la muestra y por eso no podíamos ni pintar ni podíamos romper ni podíamos ni podíamos hacer modificaciones grandes ¿no? es decir que era solamente intervenir desde un punto de vista desde una visión de arte contemporáneo intervenir en estos espacios ¿y cómo lo has visto? ¿tú cómo lo has visto desde esa visión pues eso externa ¿no? porque yo creo que ha habido un esfuerzo por parte de los tres artistas en integrar su obra que ambas partes eran muy diferentes y se han integrado muy bien y yo creo que hay un esfuerzo emocional desde la parte de los tres y luego el de Cristina pues también ha sido un reto el poderlo integrar una vez terminado ya la obra con lo cual ha sido muy positivo porque se han enriquecido aún más los tres trabajos y después de Cristina creo que ha sido muy positivo un reto de Cristina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.